bienvenidos nuevamente amigos del canal el salvador en el campo cómo están pues aquí estamos nuevamente para todos ustedes siempre con con lo que es el ganado que ir verdad ese que promovemos bastante desde esta plataforma y que ustedes pues conocen aunque otros siempre tienen sus dudas la duda viene porque siguen me siguen diciéndome muchos y está bien que no es una raza lechera que no que no que no que no y yo le digo pues que sí que sí que sí que sí pero cuando todo el guir es lechero cuando hablamos del ganado guir lechero estamos hablando del ganado ya modificado genéticamente no del que es de la india sino que el que ha sido modificada en brasil que es un trabajo que se hizo para identificar y reproducir a los animales que tienen la capacidad de producir leche por encima del promedio en una región y otro detalle que también ustedes tienen que tenerlo en cuenta también es una raza que puede proporcionar sus elementos que son ventajosos para el trópico para hacer los cruzamientos con razas europeas como el holstein por ejemplo y así obtener vacas lecheras con mayor producción de leche que las los cebú los cebu los cebuanos que se les llaman y que puedan resistir las condiciones medioambientales en esta zona tropical que son de los países que generalmente nos ven verdad nos llevamos la sorpresa que nos ven de méxico zona de eeuu guatemala honduras y digamos que nuestras zonas acá es el el trópico así es que y aunque no es digamos la raza campeona en lo que es leche pero si no baja su rendimiento en las condiciones climáticas actuales de nuestros lugares por ejemplo quiero decirles los obstáculos que de repente hay en una zona tropical y que se deben tomar en cuenta que se deben tomar en cuenta cuando cuando hablamos de la resistencia y de por qué a veces algunas razas europeas no tienen el mismo rendimiento cuando están en una zona tropical porque muchos tienen holstein porque es un ganado lechero verdad pero porque baja el rendimiento en el trópico porque no no es el trópico realmente tiene sus propios obstáculos que son los que cuestan que un animal se pueda acostumbrar este le digo algunos aquí lo estoy viendo bueno la la más típica es la alta temperatura y de esto no les tengo que explicar nada pero un animal lo resiente también y va a mermar su productividad una raza europea y ahí donde entra el guir al tener la resistencia por ser de la india ya una resistencia natural pues no se va aquí en el salvaje decimos achicar no se va a mermar su rendimiento por la alta temperatura ya que está muy acostumbrado a eso a eso agreguémosle la humedad también de esta zona yo piense que como no yo nunca he salido de este trópico me dicen que por ejemplo en houston texas en el estado texas de estados unidos hace un calor pero que es un calor muy diferente al calor que hace en esta zona si me menciona mucho lo de la humedad así es que un calor seco yo no sé de qué se trata yo solo he sentido los calores húmedos por la zona en la que vivo y en la que siempre me he mantenido pero bueno para los que saben nos ponen eso de que la humedad también es un obstáculo para la producción de leche de los animales europeos de holanda de suiza pero ahí donde entra el guir y que si usted lo cruza con algún animal europeo pues tiene la resistencia y la productividad lechera otro las intensas lluvias también es algo que hay que mencionar que aunque la lluvia es algo bueno pero la mucha intensidad de los trópicos también al final resulta contraproducente la mala calidad de forrajes eso también hay que pensarlo me refiero a la que se puede producir y por eso se recurre mucho a un tipo de alimentación no digo archi super científico pero si hay que dar ciertos complementos nutritivos a los animales parásitos garrapatas y otro tipo de retos ambientales que es donde la producción de leche y también la producción de carne se puede volver se puede mermar pero no sucede eso con el guir así que esos obstáculos se superan cuando se tiene la raza guía yo quiero mencionarles otro dato aquí en el salvador estamos acostumbrados a hablar de botellas botellas de leche no litros que creo que en la mayoría de países hablan de litros así es que leyendo les saca un poquito voy a voy a leerles esto de cuántos litros de leche da una vaca guía esto lo quiero leer porque quiero que ustedes comenten que piensan de este dato dice el guir desde su origen en la india ha sido identificada como una vaca que produce leche de alta calidad así como una cantidad suficiente para amamantar a su becerro y tener un sobrante de leche que permita al productor beneficiarse de ese extra de leche que produce la vaca las vacas guir producen una media de 6 a 10 litros de leche al día con un manejo exclusivo de pastoreo agua y sales minerales las vacas sin duda pueden incrementar su productividad de leche siempre y cuando ofrezca un óptimo manejo y alimentación a sus animales hacemos énfasis siempre que la producción de leche es la manera más económica de producir leche en otros países se ha hecho creer que una vaca guir lechero tiene la capacidad de producir más de 25 litros de leche en algunas exposiciones o ferias se ha logrado récord de producción por encima de los 70 litros de leche por día sin embargo pues las exhibiciones siempre se pone al mejor pero hay que estar de acuerdo en lo que es la realidad o un promedio así es que de eso dependerá para el sostén de las familias esto lo he leído ahorita y quiero que ustedes después me comenten y así en otro vídeo vamos a estar hablando de lo que es la productividad lechera porque me faltan temas todavía quiero hablar del guir lechero y sus cruzamientos y sus ventajas así es que amigos los espero en otro vídeo para seguir hablando más acerca del ganado guir ya 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 ya